¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Es oficial, Jeffrey Kondoglia fue anunciado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Los colchoneros pagarán entre 12 y 20 millones de euros por el mediocampista que firmó por lo que queda de esta y tres temporadas más. Leo es un jugador muy bueno, es el mejor del mundo. Estoy viendo cada día su carácter ganador y habla por sí mismo. No tengo dificultades de llevarlo, es el capitán. No estoy de acuerdo con Setién, pero cada uno puede tomar su opinión, señaló Ronald Koeman luego de lo que dijo el ex entrenador del Barça sobre Messi. The Telegraph publica que el Manchester City buscará a Messi en enero para que firme un precontrato, aprovechando el desorden a nivel directivo que vive el Barcelona. Kylian Mbappé está lesionado del tendón de la corva, según informó el Paris Saint-Germain, por lo que está descartado para el partido de Champions contra el Leipzig. El Paris no informó cuánto tardará Kylian en recuperarse. Carlo Ancelotti comparó a James Rodríguez con Ronaldo Nazario, por ser jugadores que no corren pero influyen en un partido. Durante los primeros cuatro partidos, ¿sabes cuántas veces se apareció? 7. Tiene más asistencias y goles que los sprints Joaquín habló así de Ronald Koeman, contra quien jugará el fin de semana. A Koeman no me lo llevaría ni de utilero. Afortunadamente no duró mucho y supimos salvar el año. No le voy a saludar y él tampoco me va a saludar a mí, dijo el del Betis, quien coincidió con el holandés en el Valencia. Al principio no quería, pero después aceptó. Es un paciente complicado, difícil de tratar, porque no es tan obediente como otros, dijo Leopoldo Duque, doctor de Diego Armando Maradona, quien descartó que el Diego tenga COVID. La Supercopa de España volverá a jugarse en Arabia entre el 13 y el 16 de enero y se espera que se lleve a cabo con público en las tribunas. Esto fue anunciado oficialmente por la Federación Española. El Paris Saint-Germain hizo una oferta por Thiago Alcántara, reveló el padre del futbolista a France Football, pero no fue aceptada porque Thiago ya tenía un acuerdo con el Liverpool. Mundo Deportivo dice que David Alaba está descartado por el Barcelona, pues aunque será jugador libre, los culés no pueden pagar su alto sueldo. Ahora es el Derby County, club del Championship inglés, el que podría ser comprado por jeques de Emiratos Árabes y convertirse en uno de los clubes más ricos de Inglaterra. Aseguran medios en aquel país. ¡Estoy en titulares! Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Crack. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.